You're my cupcake gumdrops, you're the apple of my eye and I love you so and I want you to know that I'll always be right here Hola a todos, soy Santiago Toto, acá con un nuevo video de Mortal Kombat 11 Esta vez vamos a hablar de las habilidades que recomiendo de Erron Black Ok, no uso Erron Black pero lo conozco porque a veces lo quiso hacer en algún momento, yo creo que es un muy buen personaje Creo que tiene muy buenos pokeos, de hecho son los mejores pokeos de todos los juegos Así que vamos a ver si le nerfean eso o sigue igual Recuerden que tiene un abajo 1 de 6 frames, un abajo A de 7 frames y es como ok Erron Black tiene muy buenas habilidades, de hecho yo dudé mucho en que ponerle Por eso más bien hago el video para hablar de esto y tal vez orientar un poco No soy main de Erron Black pero conozco sus habilidades Entonces listo para amplificar, listo para disparar amplificado, quiero decir Es lo que me deja combiar el rifle, cosa que la segunda frente no lo tiene Así que por eso lo agregué, porque es como, no es, si es iniciador de combos de hecho, es iniciador de combos Así que lo super recomiendo, creo que es una habilidad bastante fundamental Al igual que pistolero rápido Porque es una habilidad que en el atrás YY o atrás 2-2-2 te deja seguro Además si lo mejoras, es un proyectil medio y además evade todos los proyectiles del juego Así que hasta el hielo mejorado del sub-0 también lo evade Así que creo que estas dos habilidades para mí, al menos para mí, es muy fundamental Después encontré que derrame de ácido solamente ocupa un slot, un espacio Y si no me equivoco, es el, de hecho si, es el romper madura Por eso es que lo agregué, simplemente por eso es el romper madura Aunque también sirve para determinar como, si tiene muy muy buen daño Voy a hacer un video de combos también Para mostrarles el daño que puede lograr Además de que también tiene, es el romper madura Y si logra romper la madura tiene un crashing blow Así que es muy muy buena habilidad También se puede agregar matadero Que es un command grab Y aunque no puede hacer, combiar, entre comillas El agarre con todo, o sea, lo puede hacer con abajo 1 O abajo A O abajo B Abajo 1, abajo 3 o abajo 4, quiero decir Y también lo puede combiar con Adelante 3 Así que es un command grab Si te cubriste la barra igual, por eso es muy buena habilidad También podría sustituir esta y sacar el derrame de ácido Estas habilidades no las conozco Pero yo me voy a lo que conozco Y por eso hago videos Y lo tercero que, que vi Y me llamó mucho la atención Es que la barrera de cascabela amplificada Solamente ocupa un slot 1 Esto es para cancelar el slide de Aaron Black El bajo y el overhead Que tiene con adelante 4 Y ocupa un slot Yo no lo puedo creer Pero también es muy buena habilidad Si la quieren agregar en vez de derrame de ácido O en vez de, no sé, tal vez Listo para disparar Sería más bien esta Esta es una variante, una habilidad Para aplicar bastante presión Porque puedes hacer, no sé 2-1, 2-1, 2-1 Creo que es así El combo ese que es bastante fácil Es difícil de hacer Tienes que hacer muy rápido Puedes cancelarlo Hacer el slide Cancelar el slide Y hacer un command grab Quiero decir, un agarre normal Y así O sea, es muy buena habilidad para aplicar presión Así que, también O sea, de esas tres Esas tres habilidades Recomiendo de Si tienes alguna duda Si tienes Capaz quieras agregarle Como yo Listo para disparar amplificado Pudiste leerlo rápido Y en el tercero Tengas duda en que agregarle Yo también tengo dudas De hecho Pero bueno Depende de tu Tu modo de juego El que más te guste Vas a elegir Entre derrame de ácido Que es para Terminar combos Se le agregar un nuevo Crashing Blow Y romper madura O si sos de aplicar presión Tienes un Command grab También Para terminar combos Justamente Y la barriga de cascaven amplificada Que es para cancelar El overhead El falso overhead Porque Se ve O de lejos Que es un medio De hecho Es el crashing blow En el estomago O sea Es un medio Claramente Pero overhead Ok No es en la cabeza El crashing blow Es en el estomago Overhead Y bueno También puedes cancelar El slide bajo Que es bastante castigable Así que Nada Para opciones Con error Black Así que Les dejo con el video Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Y si tienen alguna sugerencia Dejanos en los comentarios Adiós Y si I love to sing three songs to you because you are so dear.